He vuelto, así que esperen nuevos videos Hola, sé que dije que iba a hacer videos, pero mucha hueva Así que hago este video porque voy a decir que prácticamente voy a volver Porque la verdad, estoy muy aburrido y quiero hacer algo con mi vida Y aparte, no tengo nada más que decir así que, brua Por cierto, mañana un nuevo video